Movimiento de cadera, mi negra Movimiento de chistar hasta bronca Movimiento de cadera, mi negra Movimiento de chistar hasta bronca Movimiento de cadera, mi negra 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 Pretendió que en usted te jugaste con mi amor, porque tiene un pie en lugar de corazón. Pretendió que en usted te jugaste con mi amor, y no me dejes que entre tú, mucho menos si tú eres vos. Pretendió que en usted te jugaste con mi amor, porque tiene un pie en lugar de corazón. Pretendió que en usted te jugaste con mi amor, y no me dejes que entre tú, mucho menos si tú eres vos. Sigue, 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 con suerte y bien, muy cariño. ¡Vamos con las manitas, vamos! ¡Y dos hijas de Colombia, Texas! 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 Yo sé que con el tiempo tú la pagas, engañadora Yo sé que con el tiempo tú la pagas, engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú la pagas, engañadora, engañadora ¡Eso! Con toda la pasión y el sabor, la sonora bonita ¡Ajá! ¡Ajá!